Esto es El Espejo de Vivian y Francesca, un podcast donde se habla, se escucha y se sueña fotografía. Nuevo episodio de El Espejo de Vivian y Francesca con Inma Barrio. Con Iria Chazarra. Y hoy tenemos un invitado con el que teníamos muchísimas ganas de hablar, con todos y todas tenemos ganas de hablar, pero con José Manuel Navia siempre es un placer hablar, así que muy bienvenido al Espejo de Vivian y Francesca, José Manuel. Hola. Gracias, encantado de estar con vosotras. Y nosotras encantadas de que estés aquí. Yo tengo una historia particular con José Manuel porque llevo una temporada que hacía bastantes talleres, ahora ya estoy un poco fuera de circuito, pero eres José Manuel, creo que te lo comenté una vez, el único fotógrafo con el que he hecho dos talleres, el único con el que he repetido. El ser humano siempre tropieza dos veces en la misma piedra, no te preocupes. Y tengo que decir que había un tercero también. Y antes pensando, porque yo suelo pensar mucho, Inma lo sabe, cómo empezar las entrevistas. Me gusta empezarlas de una forma un poco original y yo repasando los apuntes, porque yo soy de escribir mucho y de coger muchos apuntes y tenía un montón de apuntes de tus talleres. He encontrado una frase que me ha gustado mucho y que he pensado que sería una bonita forma de empezar esta entrevista. Y es una frase que tú dijiste en uno de esos talleres y dijiste algo así como no hay nada comparable a estar frente al mundo siendo fotógrafo, José Manuel. Qué cosas. Qué buena, qué bien hablo, ¿no? Sí, la verdad es que es un comienzo que me parece muy oportuno porque, bueno, tú lo has resumido, siempre extractas muy bien, al menos cuando hemos estado juntos todo lo que hablamos, y lo has resumido a la perfección, yo no soy muy dado a categorizar. Pero bueno, por entendernos, yo siento que hay dos tipos de fotógrafas o de fotógrafos, pero podríamos decir de autores en general, que es una palabra que a mí me gusta mucho, como ya sabes. Unos los que ejercemos un oficio de este tipo, o sea, la fotografía, la literatura, la pintura, me da igual, ¿no? El vídeo, el cine, por el placer de ejercerlo, en mi caso, en el caso de la fotografía, por el placer de fotografiar, que es un poco lo que yo intento decir con esa frase, ¿no? Que para mí no hay nada como estar fotografiando, como vivir y ver el mundo a través de una cámara. Y es verdad que hay otro tipo de personas que lo que buscan con su trabajo, y me parece completamente respetable, pero no es tanto en lo que yo estaría, es la obra acabada. Es decir, tener una obra, exponerla, que sea coherente. Por supuesto que todos queremos tener una obra y nos gustaría pensar que es muy nuestra y muy personal y todo eso. Pero digamos que hay personas que le dan mucha más importancia a eso que al proceso de realización. Para mí lo fabuloso es ser fotógrafo, vivir la vida fotográficamente. Estar en el mundo, fotografiar, mirar a través de la cámara. La cámara, para mí, es la excusa para andar por el mundo. Total. Mira, Navia, esto me recuerda, bueno, ya sabes que hemos tenido también aquí a la gran Sofía Moro charlando con nosotras. Y ella también dice la manera que tiene ella de fotografiar, que le permite estar en el mundo, ¿no? Y la manera que ella dice también, que no soporta los móviles, ¿no? Que te toman todas las decisiones y no te dejan a ti hacer nada, ¿no? Que es curioso que tú también la forma que tienes de fotografiar es un poco en esa línea y que incluso la forma de enfocar tú la dejas en el modo manual, porque tú también hablas de la importancia de saber tomar, o no saber, de hacer la toma desde el principio lo más controlada posible por la persona que lo hace, ¿no? Y es curioso cómo tú, pudiendo también elegir el enfoque manual, no el que te decida la cámara, te hace centrarte cada vez más, ¿no? Claro. Bueno, me encanta decirte esa, Sofía, porque aparte de ser una queridísima amiga y una compañera excepcional, es que somos almas muy gemelas en muchas cosas. Probablemente por eso nos hemos encontrado y nuestra relación ha derivado en algo más que simple compañerismo, ¿no? En una amistad. Claro, porque es una manera, como tú dices, de fotografiar y de controlar. Sofía, incluso si cabe más que yo, porque ella lo explica muy bien y no seré yo el que lo explique, ya la oísteis a ella. A ella le gusta trabajar con cámaras grandes, sentir que lleva una cámara en la mano. A mí me ocurre un poco, no tan grandes, porque yo también soy más chiquitajo, pero sí con cámaras de notar que pesan, que son objetos mecánicos. Me fascina esa relación con la mecánica. Y luego lo que dices del enfoque es verdad. Ahora ni siquiera puedo ya elegir, porque el tipo de objetivos que utilizo no tiene enfoque automático, son objetivos manuales. No es muy bonito cómo fabricantes que hacían ópticas tradicionales han descubierto que hay un pequeño nicho, siempre hay maniáticos para todo, un pequeño nicho de usuarios que nos gustan esas ópticas. Primero que son de foco manual, el resto de la óptica es electrónica y se conecta perfectamente a la cámara, pero no tiene enfoque automático. Y luego además son diseños ópticos relativamente tradicionales que conservan ciertas aberraciones que cuando empezó el digital se decía, porque se decían muchos disparates, como es lógico, porque era algo novedoso, se decía que no se podían utilizar los objetivos antiguos con los sensores, que no, todo eran problemas. Bueno, luego resulta que no, que esos objetivos más tradicionales se pueden usar y dan resultados desde el punto de vista plástico, que es lo que nos importa, estético, muy apreciables. Y es verdad que para mí el acto de enfocar es un acto que me hace estar muy concentrado en la toma. Yo intento controlar mucho la toma, aunque luego deje mucho espacio al azar. O sea, el tipo de fotografía que yo hago es siempre una síntesis, a veces más dócil y a veces un poco más salvaje. Es una síntesis entre el control y el descontrol. Yo intento controlar mucho, pero me fascina que las cosas se me descontrolen, porque muchas veces ahí vienen los resultados más interesantes. Sí, el accidente feliz. Sí, hace un momento estaba editando, como os decías, estaba haciendo trabajo de edición con Carmen, con quien llevo mil años editando mi trabajo, como sabéis, y ha habido un momento que, viendo las fotografías que ella prefería de un trabajo concreto, le decía, Carmen, pero siempre vas a elegir la movida, la que está más trepidada. Y me decía, bueno, es que tiene más fuerza, es que comunica, o transmite más. Y es verdad que muchas veces hay que, decía Machado, que es una frase que a mí me encanta, que hemos de aprender a tener valor de nuestros propios errores. Es decir, a veces donde más sale lo que somos es cuando nos equivocamos, porque de alguna manera es cuando menos controlamos. Y eso que es una idea muy machadiana y que está muy presente en el Juan de Mairena y en su obra, digamos, más filosófica o más teórica, me parece muy aplicable a la fotografía. Es decir, intentemos controlar, intentemos trabajar técnicamente lo mejor que podamos, pero dejemos que el azar juegue su papel y nos complique la vida, porque a veces de esos aparentes errores sacamos bastante jugo. No hay que descartar. Aparte, hay también, como sueles decir, que el ser fotógrafo también es el ser honesto con uno mismo. A veces no podemos controlar todo en nuestra vida, entonces que de repente haya ese accidente feliz también muestra esa parte como vulnerable en el buen sentido. A veces controlar las cosas está bien, pero cuando de repente pasa algo así dices, es que también soy esto. ¿Y por qué no voy a decir, no taparlo, sino decir, pues mira, esto ha salido así, pues también estoy siendo honesto, de esa manera? Absolutamente. Yo no controlo casi nada, o sea, la vida te va llevando. Lo que pasa es que luego ya sabes que los seres humanos tenemos muchos recursos para no volvernos locos y entonces terminamos pensando que hemos controlado y que gracias a que hicimos... Bueno, bueno, yo siempre digo, tranquilízate, porque a veces... Lo que pasa es que, en fin, luego tenemos mucha capacidad para argumentarnos. Sí, y para engañarnos a nosotros mismos también muchas veces. Es verdad, el producto de engaño hace falta para la supervivencia. Sí, estaba pensando cuando estabas hablando de esto, la importancia también que tiene a veces... Bueno, hay fotógrafos y fotógrafas que a veces te dicen, bueno, la técnica, eso la técnica es saber manejar un poco la cámara, saber cómo funciona y ya está. Pero también lo importante es saber que la técnica o ser consciente de que la técnica se te puede imponer. Es decir, estoy hablando un poco a la hora de tú tener una voz tuya y una voz autoral. Yo cuando he hecho talleres, que comentaba antes, una de las preguntas que a veces soléis hacer los que dais talleres para descolocar, no sé, un poco igual a los que estamos allí, es lo de qué tipo de fotógrafo eres. Y es una pregunta que siempre nos crea como un nerviosismo y una duda, porque es muy difícil definirte a ti mismo fotográficamente y encontrar una voz. Hay gente que se pierde en los referentes, que se convierten en modelos a imitar más que en referentes. La figura del referente también a veces crea confusión. Es algo que yo creo que los referentes hay que buscarlos, que no te salen al camino y que luego los tienes que trabajar. Pero a veces nos quedamos en la mera imitación. Y qué difícil es toda esta reflexión que estoy haciendo, José Manuel, buscar una voz propia dentro de la fotografía. Tú que tienes una trayectoria tan dilatada y tú tienes una fotografía que es muy personal y muchas veces es muy reconocible. Hay quien habla de la luz navia incluso. Mejor que no hablen, porque teniendo en cuenta la calidad que tiene mi voz, continúa. Por eso haces fotos, ¿no? Para no perderla del todo. Pero lo que decías, es difícil porque además también encontrar la voz te exige un tiempo y no estamos viviendo un momento en el que la gente tenga a veces la valentía de pararse y de hacer las cosas pausadamente y reflexionar sobre lo que hace en fotografía. Tienes razón, o sea, se ha abierto un campo tan denso y tan amplio que tenemos para tres podcasts y nos ponemos a desarrollar. Como los de Castilla de Machado. Pero tienes toda la razón. El tema de los referentes es fundamental y fíjate, yo ahora en la universidad, con la gente muy joven, es un tema con el que les doy muchísima lata porque se tiende a no entender lo que es un referente. Un referente es todo menos alguien a imitar. O a lo mejor es alguien a imitar, pero no a imitar lo que se ve de él, sino el proceso por el que llegó a lo que nos gusta de ese referente. Ahí va yo. Eso es. Claro, porque al final a mí lo que me interesa de los fotógrafos, de las fotógrafas que me han marcado y los hay que me han marcado mucho, es por qué llegaron a lograr lo que lograron. Porque evidentemente yo probablemente no voy a tener el nivel para lograrlo ni la capacidad, pero sobre todo es que ese no es mi camino. Porque, perdón, es que esos resultados no los puedo hacer míos, pero sí puedo compartir el camino. Es decir, porque de alguna manera tú cuando ves una imagen o un conjunto de imágenes o un libro o una exposición que te impresiona, que te llega realmente, tú lees esas imágenes con profundidad y te preguntas o te deberías preguntar cómo la autora o el autor de ese trabajo ha llegado a ese resultado. No tanto el resultado. Es decir, para mí, cuando yo cito mis referentes, que sabes que no me importa nada citar nombres, todo lo contrario, lo hago feliz. Claro, hay amigos o compañeros o gente en general que se sorprende porque dice pero es que eso no tiene nada que ver con lo que tú haces. Digo, claro, pero es que lo que tiene mucho que ver, no tiene que ver con lo que yo hago, pero tiene mucho que ver con cómo lo hago. Es decir, como yo soy otra persona, vivo en otra cultura y sobre todo en otra época, los resultados no se parecen ni falta que hace. Pero sí me importa mucho el aprendizaje que hay detrás de esos nombres, de esos hombres y esas mujeres tan sólidos. donde tú ves que ha habido no solo un gran resultado fotográfico, sino sobre todo un proceso de realización y de reflexión también muy profundo. A mí esa parte me interesa mucho. Eso es un verdadero referente. Por eso yo digo, perdona, digo en broma, a veces y los alumnos, sobre todo ahora que son gente joven, se ríen porque en los talleres ya estabais más resabiados, pero ahora estoy con gente recién salida del instituto casi, y que es algo muy fascinante para mí. Y yo les digo en broma, en plan provocativo, digo, la primera condición de un referente es que esté muerto. Muerto el perro, se acabó la rabia, que dice el refrán. Siempre bromeamos porque yo creo que el fotógrafo más joven que les cito es William Eggleston. Y siempre les digo, bueno, Eggleston está un vivo, pero le queda un telediario. Lo cual es, si no llegue, esto me imagino que me mandaría a fusilar. Yo entiendo que lo mejor es que estén muertos porque si no siempre te pueden defraudar, ¿no? Siempre te pueden defraudar y sobre todo porque están más cerca de ti. Porque están más cerca de tu tiempo. Entonces, por ejemplo, a mí la fotografía de la que yo más he aprendido, por ejemplo, es en blanco y negro. Pero sin embargo yo empecé prontísimo a trabajar en color. Yo entonces, ¿no? O sea, yo cuando conozco a Eggleston, no digamos a Saul Leiter y a tantos grandes maestros, yo ya estaba, ya llevaba años fotografiando y viviendo y publicando de la fotografía. Entonces, fue sanísimo que mis referentes, esos grandes fotógrafos del mundo de la fotografía documental que tantas veces hemos comentado, y fotógrafas, para mí fue muy importante que no trabajasen en color. Porque en el fondo la pregunta que yo me hacía era cuando, por ejemplo, yo decidí hacer color, que luego he visto que otros compañeros, incluido el grandísimo Eggleston del que hablábamos, son preguntas que también se hicieron. Era cómo se vería en color esa gran fotografía de los que yo tanto admiro en blanco y negro. Eso luego lo he comentado años, muchos años después, con un fotógrafo que ya falleció, con Gonzalo Juanes, con el que me unió en un momento dado a una relación muy profunda del grupo AFAL, pero que eso lo cuenta Eggleston en sus textos. Y sin embargo hay otros fotógrafos, por ejemplo, que cuando hacen el paso al color, lo que hacen es cambiar su estilo, cambiar la técnica. Por ejemplo, Meirovich, y dice, bueno, ahora voy a trabajar en formato grande porque el formato de 35 milímetros en color no me gusta el resultado, aunque estaba haciendo fotos magníficas. Pero bueno, es que Meirovich es magnífico. Es que Meirovich es tremendo. Es un maestro y además es un maestro en el doble sentido, porque es un gran pedagogo. Pero, ¿entiendes? Entonces, son dos maneras, entre las muchas, no sé si tantas más, pero bueno, son las dos maneras posibles de hacer este tipo de cosas. Pero al final es muy importante que el referente te sirva para dar esos pasos. Si está más lejos, mejor. El peligro es menor. A mí me ha pasado, cuando has dicho lo de Eggleston, porque yo estuve en mayo en Berlín, que vi la exposición de Eggleston, yo no había visto fotos del en blanco y negro. Y cuando entré en la exposición, vi las primeras fotos en blanco y negro y dije, espera, pero este es siempre todo en color, ¿no? Y me costó cambiar el chip, porque encima el tipo de foto, lo que contaba, no era lo mismo en color que en blanco y negro. Y de repente fue como, bueno, me voy a pegar un poquito a los que están explicando, porque iban unos con una guía y dije, bueno, de algo me enteraré, porque para mí fue como, según llego a las letras, colores, no sé qué. Y lo primero aparece en blanco y negro y digo, ay, amá, pues qué interesante en qué momento este se habrá dado la vuelta, porque no me lo imaginaba yo a él en blanco y negro. Fue muy guay. Voy a explicar mucho mejor que yo. Bueno, es exactamente... No, no, pero es verdad, es que es fantástico. Te sorprendió porque te tenía que sorprender. Claro. Porque cuando tú ves sus fotografías en blanco y negro, dices, lo que tú has dicho, anda, pero si es lo mismo. Pero ¿cómo siendo lo mismo puede ser tan distinto a la vez? Sí. Claro, porque él con el color logra otra cosa. Es otra cosa. En España hay un ejemplo muy claro que es, además, otro de mis amigos de corazón, que es Cristóbal Jara. Cristóbal, cuando da el paso al color, es lo que busca romper con ese blanco y negro. Pero al final no cambia tanto la técnica. Lo que cambia es otra cosa, cambia el lenguaje. Pero es que, además, Eggleston, como buen hombre del sur, aunque sea del sur de Estados Unidos, es que lo explica de manera muy humorística y muy irónica. Él, cuando le preguntan, lo ha dejado escrito en varios, pero usted, cuando decide pasarse al color y tal, como buscando una gran respuesta filosófica, para mí era importante, se queda así, contesta y dice, no, para mí lo que cambió fundamentalmente es el tipo de película que meto en la cámara. Se puede decir más fuerte, pero no más claro. Pero fíjate si al final, por ese camino, llega a conclusiones de las que seguimos bebiendo y aprendiendo tanto, tanta gente y consigue tantas cosas. Pero en esencia, él lo que buscaba era ver cómo se verían en color esas fotografías que él conocía y que él mismo hacía en blanco y negro. Es una manera, hay otras, pero esa manera es muy interesante. Entonces, leer todos esos procesos, un poco retomando la idea que exponía antes Leire, leer todos esos procesos es entender que debe ser un referente, por ejemplo, aunque luego tu trabajo no se parezca evidentemente en nada. A mí también me ha pasado un poco hilando con el tema de los referentes y de que lo importante, como dices tú, es un poco cómo han llegado ellos al resultado y no tanto resultado. A mí me ha pasado, por ejemplo, a la hora de investigar en fotografía y de saber leer fotografía, yo como más he aprendido, y lo he dicho muchas veces, es viendo trabajos de fotógrafos que están casi en las antípodas de mis gustos fotográficos porque me exigen un esfuerzo a la hora de entender su obra que es a través de ese esfuerzo como yo he aprendido más a la hora de mirar fotografía. Sin embargo, ves fotógrafos que igual son más cercanos a lo que a ti te gusta y es mucho más fácil. El esfuerzo es mucho menor. Ahora que sacabas el cambio de blanco y negro a color, yo me estaba preguntando ¿por qué en tu caso, por ejemplo, dejaste atrás el blanco y negro y te pasaste al color? Cambió el carrete, Leila. Cambió el carrete y ¿qué más? Sin duda. Bueno, no lo timbí del todo porque en esa época yo ya vivía profesionalmente de la fotografía, trabajaba en un editorial que es donde yo me hice fotógrafo, al menos arranqué y me hice un poco persona porque entré muy jovencillo como era un poco esa época tan fantástica. Entré muy joven y con mucha responsabilidad. Entonces había que espabilarse. Y efectivamente, yo cuando empecé con el color, verás, yo era muy típico en esa época, fotógrafos y fotógrafas de mi edad y mayores aún más, os lo contarán igual, era muy típico trabajar con dos cámaras, llevar en una color y en otra, lo cual para mí era desquiciante. Pero yo, por el tipo de trabajo que hacía en la editorial, esta era una editorial de libros de enseñanza, yo empecé muy vinculado, tenía mucho interés en el tema de la utilización de la fotografía en el ámbito educativo, en la escuela y todo esto. Y entonces, claro, yo mi trabajo profesional ya era en color. Yo tenía que hacer color porque en esa época ya los libros de texto, las proyecciones en los colegios, las famosas diapositivas, todo eso era en color. Entonces, yo tenía que hacer profesionalmente color, un color muy vulgar del que tendré buen cuidado que no veáis nada, no es vulgar. Pero yo para mí, porque era lo que te enseñaban, era lo que aprendías con los pocos, con el poco acceso que teníamos a la cultura fotográfica. Estoy hablando de la década de los 70, o sea, de finales de los 70, pero para mí la fotografía seria era en blanco y negro. Yo en eso, o sea, un fotógrafo para mí tenía que ir unido a su laboratorio, a su cuarto oscuro. Yo cuando, porque nos emparejamos Carmen y yo muy jóvenes, cuando buscábamos una casa, la primera pregunta antes que dónde va a ir el cuarto del niño, que incluso todavía no había llegado, era dónde va a ir el laboratorio y si hay que optar entre la cocina y el laboratorio, prefiero no pensar por lo que habría optado porque me podría avergonzar. Ibas a cocinar otras cosas. Claro, se nota que no es vasco. Claro, claro, eso me ha encantado, pero estoy con una vasca. Sí, es verdad. Medio vasca, vasca al 50%. Entonces, bueno, al final, para mí un fotógrafo serio era un fotógrafo que hacía blanco y negro, que procesaba su material, que sabía hacer reservas, que le hacía aquel bordecito negro a las fotografías para demostrar que hay un cuadre completo y éramos unos puristas. Claro, enseguida aprendías que con un cartón negro eso se podía falsear, con lo cual, la prueba no era nunca la prueba, como ocurre siempre en fotografía, las supuestas pruebas no prueban nada. Pero bueno, eso es otro tema. Pero entonces, claro, de repente, yo me daba cuenta que mi fotografía en blanco y negro sin que fuera la bomba, pero bueno, iba evolucionando, había algunas imágenes con las que me sentía cómodo, incluso tuve algún pequeño reconocimiento en aquella época, pero el color, sinceramente, me parecía malísimo, me parecía muy vulgar, era como lo que llamábamos en el argot nuestro postalero, eran como postales, más fotoilustración, usar un término que usa el teórico y editor catalán y buen amigo Pepe Baeza, que tiene un libro sobre el tema, lo que yo hacía en la editorial era foto, pero yo vivía en un mundo muy de color, porque Carmen siempre ha trabajado en el mundo del arte, ella se formó como ceramista, luego derivó a la pintura y siempre trabajó en fotografía en edición, entonces para mí yo descubrí el color de la mano de Carmen, es decir, recuerdo un viaje iniciático en un dos caballos por toda Europa con veinteañeros los dos a ver museos, Carmen se mueve desde el punto de vista del color, ella se mueve mucho en el ámbito de la pintura muy cerca de la abstracción, para que me entendáis, su trabajo podría tener que ver de alguna manera con el mundo ese del expresionismo abstracto, etcétera, que es puro color, es puro color, entonces a mí en ello me fascinaba y entonces llegó un momento que dije, como yo necesitaba hacer blanco y negro para comer, porque yo comía del color, dije, se acabó, no vuelvo a tirar una fotografía en color y solo pueden ocurrir dos cosas, o que mi trabajo sea una, en fin, iba a usar una palabra malsonante, un desastre, el resto de mi vida o que me espabile y empiece a hacer un color un poco más digno y más decente desde el punto de vista de la calidad, y así fue, fue una, yo soy muy radical, cuando me pasa el digital hice lo mismo, o sea, yo necesito tomar una decisión y volcar ahí toda mi energía y siempre agradecer ese paso al color. Luego, desde que hace unos años ya estoy siendo mayor y ya soy menos, tengo menos coquetería, yo nunca confesaba en público que encima yo soy de altónico. Anda. Con lo que, bueno, ya se ha publicado por ahí, por eso os lo digo con tranquilidad. Pensaba que teníamos la exclusiva. Bueno, yo lo he dicho por ahí la vez, pero, ¿sabes qué pasa? Que es muy curioso porque yo creo que esa manera de trabajar con colores muy saturados, muy densos, tal vez, más bien puros, e intentar buscar un cierto monocromatismo en las imágenes, es decir, que haya unas dominantes muy claras. Yo en eso soy muy buen discípulo de John Berger cuando dice que el pintor lo primero que debe temer es la paleta de color. La paleta de color es un peligro porque tú te pones ahí a poner colores bonitos y aquello es una postal, como decíamos antes. Entonces, yo creo que esa manera de hacer el color no solo es una decisión, en fin, a mí me gustaría pensar que es una maravillosa decisión mía, fruto de una reflexión poco menos que metafísica, yo sospecho que también tiene algo de, como pasa siempre, lo que hablábamos al principio de las casualidades, como pasa siempre en la vida, yo creo que también tiene que ver con esa necesidad que yo tengo de trabajar con colores que yo distingaba. Porque, bueno, soy el típico daltónico que tengo ahí mis problemas en esas gamas que están entre el rojo y el marrón y entre el azul y el rosa, es decir, donde aparece el rojo. Porque, en definitiva, los daltónicos lo que vemos muy mal es el rojo. Entonces, yo cuando pongo rojo en una fotografía, tiene que ser rojo, aunque si no, no lo veo. Todo me parece magenta, todo me parece... Entonces, rojo, vermellón. Yo creo que todo eso terminó haciendo que viviera en un mundo en el que sigo a día de hoy de color. No he vuelto, yo creo que, en dos o tres ocasiones en mi vida, después del principio de los 80, que recuerdo muy bien cuándo tomé la decisión y a partir de un pequeño trabajo que me premiaron, unos premios antiguos del Ministerio de Cultura, precisamente en blanco y negro, que yo lo había hecho a la vez en blanco y negro y en color y el color era un desastre absoluto. Y dije, hasta aquí hemos llegado. Yo creo que he debido cargar dos o tres veces a lo largo de mi vida una cámara desde entonces en blanco y negro, desde que hago digital nunca he hecho blanco y negro y ahora hace un par de años por necesidades, por esta nueva actividad, docente en la universidad, como yo empiezo con las chavalas y con los chavales, empezamos con una escenopeica y revelando ahí en el plató de televisión, que es el único sitio que podemos oscurecer, porque aún no tenemos laboratorio, pero lo tendremos. Bueno, pues he vuelto a hacer blanco y negro, pero por necesidades del guión, que debo confesar que me monté un pequeño laboratorio en casa para probar, porque después de treinta y tantos o cuarenta, dije, a ver si no me voy a acordar y no va a salir nada. Porque ahora, José Manuel, tú que estás ahora moviéndote entre fotógrafos y fotógrafas jóvenes, una de las cosas que está como muy de moda de nuevo y muy de rival es todo el tema del analógico. Ahora que estás hablando del laboratorio y eso, a mí me llama mucho la atención y muchos fotógrafos y fotógrafas nos lo dicen, como la gente joven que tiene una cultura, nosotros nos imaginamos los que ya tenemos una edad como muy digital, muy de la inmediatez y de Instagram, otra manera de ver. Y de Instagram, descubren un mundo mágico porque ellos lo definen así como un mundo mágico en el laboratorio de la fotografía. Imagínate una escenopeica, que con una caja de zapatos le haces un agujero y dices, pero bueno, ¿cómo? Porque tú notas que lo primero que están pensando es, bueno, aquí el profe se está marcando el rollo pero seguro que saldrá una cosa que parecerá, claro, cuando fotografiamos el edificio de enfrente de la facultad que es una pared de ladrillo y se pueden contar los ladrillos, alucinan. Es que está muy bien. Es una escenopeica hecha por mí, lo cual quiere decir súper vulgar, un buen fotógrafo que trabaja en escenopeica se reiría, pero yo tampoco quiero que quede perfecto, quiero que ellos vean que es algo completamente accesible, ¿no? Entonces, lo que tú dices, Leire, es que es muy lógico porque date cuenta que siempre tendemos a pensar que unas cosas se superponen sobre otras, pero yo soy y hay grandes historiadores del arte, tú lo sabéis, vosotras lo sabéis bien y tú que eres una empollona de estas cosas. Igual José Manuel. Ah, en el buen sentido. Y grandes teóricos que ya lo han dicho que el arte no evoluciona, como la ciencia, es decir, entre las pinturas de Altamira y el expresionismo abstracto, pues volverá, ¿qué distancia hay? A lo mejor no hay tantas, a lo mejor no hay ninguna. No, no. Sobre todo si nos lo planteamos desde el punto de vista de qué busca el que se expresa pintando así, en un lienzo o en una pared. Es hablar de la intención. De la intención, que eso es lo que te iba a preguntar. Exactamente. al final, quiero decir, bueno, pues es normal que los chavales ahora digan, bueno, y esto, que lo podemos hacer. O sea, lo que más les fascinaba cuando bajábamos abajo es que no había nada eléctrico. No había, no consumimos un solo gramo o como se llame, un solo vatio, voltio eléctrico, no había pilas, no había nada. Una bombilla roja en el techo, que parecía una discoteca aquello, y hacían bromas y nada más. Entonces, ¿por qué no les va a fascinar? Es que es una abogada. ¿Quién nos iba a decir que íbamos a vivir, la gente de mi edad, el nacimiento y la muerte de una tecnología que es el CD? Porque al CD le quedan dos telediarios, no sé si más o menos que al pobre Eggleston, pero por ahí, por ahí. Pero, sin embargo, el vinilo ha vuelto con una fuerza insospechada. Sí. A quienes nos gusta la música y nunca abandonamos el vinilo, tuvimos que soportar la broma de nuestros amigos a la vanguardia de la tecnología cuando vendían a casa, pero tira eso, hombre, si era el cric, cric, cric. Y ahora resulta que se siguen haciendo vinilos y entonces al final nos vamos a quedar con el vinilo y el Spotify. Pues a lo mejor tiene más sentido. No pasa nada, ¿no? A mí me gusta mucho ese mundo mestizo en todos los sentidos. Sí, es que es lo que dices tú, es curioso porque convive de una manera, ¿no? Al final estamos hablando de un lenguaje. Yo te he oído hablar que, cuando das clase también, que se habla de la gramática, que lo que les falta a tus alumnos y alumnos es esa gramática, ¿no? De entender el obturador, el diafragma y que todo esto está inventado y que lo guay, que a mí también me ha quedado un poco así lo de lo guay. Lo maravilloso es que convive todo. Es que yo, a mí me ha pasado cuando les explicaba en el Fotocampus a los peques de dónde viene la fotografía y que hoy en día tienes un móvil y lo tienes a tu alcance. De ahí es cuando retomas el tema de la intención, el saber hablar con una gramática que ya la tienen, el tema es darles las claves y tenerte a ti de profe, pues vamos, ya te pueden aprovechar un lujazo. Ah, pues bien, es como a vosotras, no, no, pero tienes toda la razón porque la gramática la tienen. Lo que pasa es que tienen una gramática, es como cuando a un niño no hay que enseñarle gramática para que aprenda. Y los seres humanos manejamos imágenes, yo creo que prácticamente desde que hablamos, manejamos elementos simbólicos que podemos considerar imágenes, bueno, para estas cosas habría que hablar con Arzuega y con los paleontólogos, pero ellos lo tienen bastante claro. O sea, el pensamiento simbólico es el que nos hace seres humanos, el que nos hace personas y de ahí se deriva el lenguaje, la capacidad del lenguaje, etcétera. Entonces, claro que los chavales jóvenes que han nacido con una cámara en la mano la usan de manera natural, de manera, yo me atrevería a decir un término que usa mucho Paul Strang, la usan de manera orgánica. Es decir, como los niños aprenden a hablar. Pero claro, para que un niño que aprenda a hablar llegue a ser escritor, no necesitas leer una gramática como si fuera un filólogo, cuidado, pero sí necesita conocer, tener claves y conocer a otras personas que escribieron antes y una serie de... Entonces, al final, nuestra labor, yo como precisamente donde imparto clases está ligado a una facultad de filosofía porque es el grado de comunicación audiovisual, pero la Universidad de Alcalá depende del departamento de lingüística, cosa que me fascinó. Yo cuando me enteré dije, hombre, no me extraña, yo es que estoy aquí como en mi casa. Entonces, claro, cuando... Yo les empiezo diciendo que un poco nuestra labor es un poco esa idea socrática que a mí me fascina, ¿no?, de la mayéutica, que era, sabéis, ¿no?, un poco de dónde viene. Al final, la mayéutica es el arte de ayudar a las mujeres a parir, a dar a luz y Sócrates la utiliza porque su madre era partera y entonces le fascina la metáfora, le fascina el símil y dice que su trabajo es como la... A su manera de ejercer la filosofía la denomina mayéutica porque él dice los pensamientos ya están en vosotros, yo os voy a ayudar a que afloren. Es muy hermoso. Bueno, pues eso en la fotografía es perfecto. Si me permitís contar una anécdota muy breve, venga, yo en una de las primeras clases, en una de las asignaturas que imparto, la que es para gente más joven que están empezando, son de primero y segundo, yo empiezo poniéndoles una fotografía icónica que me he pensado mucho, ¿cuál utilizar? De Avedon, que no es mi fotógrafo, es un fotógrafo del que por supuesto admiro, del que he aprendido, pero no sería uno de mis grandes referentes, pero entiendo que es oportuno. Les pongo el famoso retrato de Marilyn Monroe con ese gesto triste que yo cuando era editor del país dimos una portada, cuando dimos un coleccionable de Avedon fue la primera portada en el país y es la única vez que se ha publicado Avedon de esa manera en España, en los 90. Y claro, Marilyn es muy útil porque aunque no sepan quién es Avedon, que ni lo saben ni falta que les hace, ya se van a enterar, aunque no sepan quién es Avedon pero saben quién es Marilyn porque sigue siendo un icono válido para la gente joven. Sabéis que hay iconos que se renuevan con el tiempo. Entonces, claro, y me acuerdo que les pongo la foto de Marilyn y empiezo a preguntarles a la primera chavala que le pregunté, le dije, intenta explicarme como puedas qué diferencias ves entre esta fotografía y el último retrato o el último selfie que has hecho ayer con tu móvil. Se queda pensando, me mira, abre unos ojos maravillosos como solo se tienen así de grandes a esa edad y me dice, jo, todas. Claro. ¿Qué diferencia hay? Todas. Entonces, me acuerdo que me eché a reír y le dije, creo que nos vamos a entender, vamos a entender. Claro, y es un retrato sencillísimo, un fondo neutro, una luz suave, bueno, que no vamos a explicar quién es. O sea que... Al final es lo que yo creo que hemos comentado más de una vez y tú también, que el fotógrafo no es el que hace fotos, igual que por escribir tampoco te conviertes. El hecho de escribir tampoco te convierte en escritor y volvemos otra vez al tema de la intencionalidad y otra cosa muy importante que yo creo que hay en fotografía que es el tener una historia que contar, porque una cosa es hacer fotos y otra cosa es tener una curiosidad y una historia que contar. Y yo esto quería ligarlo con ese momento en el que en tu carrera tú, que te dedicas al principio un poco al reporterismo, de repente empiezas a hacer una fotografía mucho más íntima, ahora lo que se llama un documentalismo más íntimo, de ahí sale un poco pisadas sonámbulas, que sería un poco el primer ejemplo de ese tipo de fotografía en ti. ¿Cómo vives tú esa deriva? ¿Tú sientes una necesidad de hacer una fotografía más íntima o es algo que te va saliendo y de lo que tú te vas dando cuenta con el tiempo? Yo una vez más, como venimos diciendo esta tarde en esta charla, una vez más, bueno, pues la propia vida te va ayudando. A mí me... Yo tenía muy claro cuando... Primero que quería dejar aquel trabajo editorial que era estupendo, pero ya no les podía pedir más a quienes me contrataban. Y yo quería dar un paso y mi salida natural por mis intereses, por mi formación, etcétera, era la prensa. Porque entonces la prensa todavía era una gran consumidora de imágenes. Digamos que yo todavía por edad pillé, no la edad de oro, pero sí una cierta edad de plata, sobre todo en España, un resurgimiento del reportaje, de un concepto de reportaje muy ligado a los magazines de fin de semana, en mi caso en el país semanal, pero puede ser La Vanguardia, El Mundo, etcétera. Entonces, para mí esa era la salida natural porque el género que a mí me fascina es el reportaje. Pero a día de hoy, os lo digo de corazón, yo sigo trabajando con un reportero, con una ventaja que no tengo la premura de tener que editar por la noche a toda prisa para mandarlo el día siguiente a la redacción. A veces la tengo porque sigo haciendo ahí, mantengo ahí unos contactos que de vez en cuando mira, ahora este mes de junio hemos publicado un tema grande en National Geographic, por ejemplo. Sí, de la Alhambra. Sí, quiero decir, de repente me vuelven a llamar y a mí me encanta porque le tengo un gran respeto a ese mundo en el que he aprendido tantísimo. Pero en realidad que yo enseguida me di cuenta de varias cosas. La primera que yo no era un fotógrafo de news, no era un fotógrafo de actualidad, de noticias, no me interesaba. La segunda y fundamental que a mí me gusta la fotografía, como os he dicho, como modo de vida y eso implica ser un bicho solitario. Yo no quiero estar fotografiando donde hay 20 fotógrafos más apuntando su cámara en la misma dirección. No por nada, porque no me siento cómodo ni conmigo ni con la realidad. Una vez que te das cuenta de todo eso dices, bueno, pues el reportaje que podríamos llamar de largo recorrido, pero claro, ese tipo de reportaje en la prensa empieza a morir cuando empiezan a acabarse los dineros. Es decir, cuando empieza a bajar la publicidad, cuando nace internet, es decir, ahí hay un momento fundamental que es el cambio de siglo y a partir de ahí yo me acuerdo muy bien que me di cuenta que ya ese mundo se acababa. Es decir, que yo ya no me iba a poder jubilar viviendo de la prensa. No iba a poder. Y además todos tenemos esa cierta pulsión de hacer libros. Quiero decir, porque el libro para mí es el producto más acabado para mostrar tu trabajo. Entonces, bueno, de alguna manera la realidad me fue llevando. Yo vi que la prensa ya tuve ciertos toques de atención tanto en España como fuera. Empezaron a desaparecer las agencias, la adaptación al mundo digital fue dramática porque, claro, lo hicimos gente de mi generación y milines, bien algunos más jóvenes, pero era una adaptación dramática, a mí me gusta decir siempre en broma, que a mí el digital me llegó demasiado pronto como para obviarlo, pero demasiado tarde como para disfrutarlo de entrada. Ahora lo disfruto mucho, pero aquello fue un pepinazo en plena línea de flotación para mucha gente, sobre todo para la industria. Yo recuerdo el trabajo que era, que además Marta, la tercera pata de mi equipo que es la que se ocupa de las partes técnicas y de la producción y de muchas cosas, llegó a hacer unos duplicados de una calidad manuales, solo trabajaba para mí, como probablemente nadie hacía en España y no lo digo como una pedantería, ni siquiera como un elogio a ella, que lo es, sino porque dedicó mucho tiempo y mucho esfuerzo. Claro, pensar que ese esfuerzo duró, no llegó a diez años, en menos de, qué digo, seis o siete o cinco, en unos años ya las agencias nos decían, oye, mandadnos todo digitalizado y con todos estos duplicados que hacemos, te los devuelvo o los destruimos. Tuvo que volver a digitalizar el archivo, a escanearlo, ¿no? Obviamente, el material que vale la pena y que tampoco es tanto, no nos engañemos, el que de verdad vale un poco la pena. Entonces, claro, todo eso ha conformado un mundo muy distinto, ¿no? Que para mí es muy fascinante, pero que de alguna manera nos obligó a volver a plantearnos las cosas. Y hay quienes se las plantearon para cambiar drásticamente y luego otros, como fue muy caso, que ya te pilló bastante hecho como fotógrafo, o sea, tú tengas el valor que tenga tu trabajo, que eso nunca lo sabemos, menos la propia persona que lo hace y el que cree que lo sabe peor para él o para ella, pero tenga el valor que tenga tu trabajo, hay un momento a partir del cual tú ya estás muy hecho. A mí nunca lo respeto, pero nunca me acaban de enganchar los autores obsesionados con la innovación, innovar todo. A mí me gusta, me enganchan mucho pero me ocurre igual en la literatura, en la pintura, me fascinan las mujeres y los hombres que su obra construyen como un cantero labrando poco a poco la piedra, buscando esa perfección que a lo mejor es una imperfección para otros, pero lo que tú vives como una perfección. No me gusta la idea, hay gente que es muy innovadora y me encanta, pero digo, para mí eso en sí mismo no es un valor, lo que es un valor es la coherencia, etc. Perdona Nadia, sigue tú. Me recuerda, Leire ya sabe que me gusta mucho la escultura Kate Colwich, alemana, que ella dice, ella cita que ella es partidaria de la evolución, no de la revolución, es decir, que no tienes por qué estar a la última de todo, porque igual tampoco eso eres tú, sino que tú tienes que ir evolucionando y ver hacia dónde vas, pero sin renunciar a ser lo que eres tú. Un poquito me ha recordado esa idea. Y luego una cosa, hoy en día tú como, porque yo te he oído hablar, nombrar a Robert Frank, no sé si algo que habías leído de él o alguna charla que dio sobre la introducción de hoy en día del vídeo en la fotografía, que de la misma manera que hablamos de que se pasó del analógico a lo digital, vino internet y demás, ahora en qué punto estamos en la actualidad, porque ver a corto, medio o largo plazo es complicado, tú cómo lo ves, cómo está la fotografía hoy en día. Siempre está rara, siempre está rara, complicada. Hay un libro que a mí me encanta, ahora te contesto enseguida, pero hay un libro que me encanta al hilo de lo que me preguntas de un conocido sociólogo francés, marxista, de Pierre Bourdieu, que lo conoceréis, que es La fotografía es un arte intermedio. Y es verdad que la fotografía, yo lo uso en un sentido un poco distinto, le hago trampa, pero aprovecho su título, porque la fotografía siempre está ahí en medio, ¿no? Vale para todo y no vale del todo para nada, bueno, tiene algo de ser un medio muy a caballo de muchas cosas y ahora especialmente. Es muy divertido porque ese texto que tú dices, me encanta que lo cites de Robert Frank, es una entrevista que le hicieron ya muy mayor, unos años antes de morir, pero no muchos, en un diario de Argentina, en el diario La Nación y él, cuando le preguntaron por el tema del vídeo, que sabéis que él muy pronto, cuanto que pudo, bueno, primero hizo algo de cine y enseguida con aquellos vídeos retacán inmensos y empezó a trabajar en vídeo y cuando le preguntaron, él dio una respuesta esa es también muy aparentemente muy fría, muy concreta, pero muy acertada. Dijo, pues a mí me parece fenomenal porque para los fotógrafos es una ocasión más de ganar dinero. Es una manera muy provocativa de decirla, pero fijaros hasta qué punto esa intuición fue certera. Porque ahora estamos en un momento que yo no aconsejo, o sea, yo creo que alguien que empieza ahora se ha ido excepciones. O sea, cuando alguien es muy brillante tiene una idea muy clara de lo que quiere, es serse muy bien el oficio, es decir, hace un trabajo de la máxima calidad, esa persona va a poder seguir haciendo fotografía como la hacía Nadar. Quiero decir, tú, si tú eres así, pero es que así no hay tantas personas. Entonces, cuando te diriges al común de los mortales, al que hay altas posibilidades de que pertenezcamos casi todos, dicho sea de paso, cuando te diriges ahí tienes que, yo nunca diría ahora a una persona joven, o al menos no se lo diría sin matices, que se anime a ejercer la fotografía tal como yo la ejercí. Yo creo que mi manera de ser fotógrafo lentamente, o no tan lentamente, está periquilitando. Pero no pasa nada, porque la gente joven va a encontrar su manera. Yo creo que la fotografía va a seguir ahí con una fuerza tremenda. Ahora, yo creo que sobre todo para la gente que lo quiera convertir, porque para la persona que la fotografía es una afición, que puede ser maravillosa, hay fotógrafos aficionados con una coherencia superior a muchos profesionales y con un esfuerzo y un trabajo, ahí no hay nada que decir. Pero para la gente joven que se quiera ganar la vida con estos oficios ligados a la imagen, yo les animo a que lo vean de una manera mucho más multidisciplinar, mucho más global. Yo creo que hay que manejar vídeo, hay que manejar bien el sonido, que es el gran caballo de batalla. Todo el mundo le encanta la imagen y luego ver los vídeos no hay quien entienda nada ni quien los oiga. Eso es verdad. No, porque es un tema muy técnico y que no le dedicamos la atención que deberíamos, empezando por mí, el primero. Pero bueno, yo tampoco hago vídeos ni cosas de esas, pues no tengo ese problema. Pero quiero decir, yo creo que ahora los lenguajes cada vez están más cruzados y hay que trabajar en esa línea porque es el signo de los tiempos. Yo que, bueno, como sabéis, tengo un libro que se llama Nostos, que es la raíz de la palabra nostalgia. Siempre me gusta decir que a mí la nostalgia me parece un sentimiento maravilloso, pero como actitud intelectual. Pero si tú dejas que tu vida, tu vida cotidiana, tu profesión, tu día a día se contagie de la nostalgia, eso se convierte en melancolía. Y la melancolía, decían los clásicos, que es una enfermedad del alma y de las peores. Hay que tener mucho cuidado. Uno tiene que vivir el tiempo que le toca a Vivis. Entonces, el tiempo de ahora es un tiempo mucho más interdisciplinar. Ahora, ¿quién me va a discutir a mí, si se atreve, que para hacer videoarte o para hacer un video o un video documental maravilloso o para hacer tal, no sirve de nada conocer la obra de Walker Evans, por ejemplo, o de Dorothea Lange. Vaya tontería. Es como si me dices que para hacer un podcast como el que estáis haciendo o para escribir uno de los artículos que escribe habitualmente Leire, bueno, para eso no sirve de nada haber leído a Cervantes o haber leído a Joyce. Y dices, bueno, hombre, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de cultura. Me dirás a mí que siempre he sido desde pequeña una lectora de todos los libros que iba encontrando por casa y yo creo que al final todo ese pozo va quedando. O sea, quiero pensar que yo no empiezo a escribir así de repente porque sí, ¿no? Es un peligro actual que hay un exceso, a veces hay un exceso de adanismo y ese adanismo es un poco peligroso. Ese sí que yo invitaría a la gente a que reflexione porque la cultura es una escalera. Yo siempre he estado convencido y cada vez más. y pisamos sobre los escalones que construyeron otros. Es más, yo me atrevería a decir que la gente que verdaderamente son geniales, que tienen esos nombres de los que antes hablábamos, esos son los que hacen un escalón. Y los demás vamos aprovechando esos escalones para ir subiendo por ahí, trepando como podemos. Como buenamente podemos. otros agatas, en fin, como se pueda. Ahora que hablábamos un poco de la situación de la fotografía actual en general, no me estoy refiriendo solo a España, yo tenía ganas de preguntarte, José Manuel, yo creo que la fotografía se está enfrentando estos días a grandes retos. Uno de ellos, por una parte, sería un poco la crisis del documentalismo clásico. Ahora surgen nuevos documentalismos que se llaman que más que estar, yo creo que igual el documentalismo clásico estaba mucho más cerca del fotoperiodismo o de las nociones fotoperiodísticas en cuanto a objetividad, realidad, todos esos conceptos que son tan problemáticos cuando entramos un poco en ellos. Y se acerca un poco más, está más ligado yo creo que ese nuevo documentalismo a vertientes que son más artísticas, más de artista. Yo creo que eso abre todo un mundo que a veces es un mundo de incertezas y luego está también el tema de la inteligencia artificial que esto también te lo quería comentar y te lo quería comentar citando sobre todo la normal, imagínate la artificial, madre mía. Pero sigue, sigue, me parece muy interesante. Sí, y luego el tema de la inteligencia artificial porque a mí me parece que ha habido dos, no sé si llamarlo hitos, pero sí puntos de inflexión que a mí me parecen muy interesantes y sobre los que yo creo particularmente que no sé si hemos reflexionado lo suficiente. Uno es el The Book of Vélez de Jonas Bendixen que yo creo que hace muy bien en poner el dedo en la llaga y que es un trabajo que incluso él pensaba que le iban a pillar enseguida, no le pillan, estoy resumiendo mucho, y al final acaba ganando el premio en Visa Purlimash, y luego otra cosa que ha pasado hace unos pocos meses en el mes de abril en el que un fotógrafo alemán presenta una foto generada por inteligencia artificial y gana el premio que creo que es Sony World Photography Awards y él dice, él no acepta el premio, pero dice que lo que realmente quería no era ganar el premio sino poner un poco en cuestión los límites de la fotografía. En ese contexto no sé cómo decirlo, ¿qué confianza ponemos a tener? No me gusta mucho la palabra confianza, en la fotografía, en su capacidad de expresión, hay gente que todavía le da mucha importancia a la veracidad en temas fotográficos, ¿tú cómo lo ves? Me da mucha importancia a la veracidad por no decir la verdad, porque muchos hablan de verdad. Es que no es lo mismo. Yo lo primero que les recomendarías que vieran vuestro podcast con mi querido Joan Foncuberta y se les quitaba la tontería enseguida. Sí, en una horita. Sí, en poco tiempo. No, vamos a ver, es que yo tengo, ahí siempre me he movido en un campo también un poco intermedio, como decíamos antes, o indeterminado. Claro, mi trabajo por mis orígenes, como he explicado, muy ligados, más que al fotoperiodismo yo diría al mundo del reportaje, al reporterismo, que es un género para mí maravilloso, pero que no tiene que ver necesariamente ni con la verdad ni con la veracidad. O sí tiene que ver, pero no depende de lo que nos creemos o la gente se cree que depende. Es decir, cuando tú haces el tipo de fotografía que yo hago, mucha de la fotografía que a mí me interesa, aunque a mí me interesan muchas fotografías muy distintas, pero bueno, por entendernos, claro, automáticamente se tiende a pensar que a ti te va a preocupar todo este tema. Pero es que yo te lo juro y bueno, por ahí se podrán encontrar cosas que dije y escribí hace ya muchos años, es que yo nunca he creído en eso. Es que esa es la gran trampa de la fotografía y eso ha sido lo que más daño le ha hecho históricamente. Es decir, no hay cosa que más placer sádico, entre comillas, me produzca que explicar todas las trampas que hizo el gran maestro para mí, desde luego, Eugene Smith cuando hizo la aldea española. Porque es que eso tiene más trampas que un payaso decir. Pero no pasa nada, por eso ya no es un gran fotógrafo Smith. Vamos a ver, lo único que puede garantizar, pero ya te digo que esto llevo muchos años diciéndolo, yo siempre ponía un ejemplo que lo voy a volver a poner encantado, que es el del escritor Miguel de Libro. Lo único que puede garantizar mínimamente que aquello que estamos viendo responde a algo que tiene que ver con la realidad, ni siquiera la realidad, fíjate de qué manera tan albicada lo digo intencionadamente, es el copyright, es decir, la firma del fotógrafo. ¿Me fío de este señor o de esta señor o no me fío? Se acabó. Siempre se han podido hacer trampas. Es que cada vez es más fácil y con la inteligencia famosa artificial, sea eso, lo que sea, que todavía no se han puesto de acuerdo, esa facilidad ya es desconcertantemente fácil, por decirlo de alguna manera, pero se acabó. Pero es que se han hecho siempre trampas. No hay ningún lenguaje, ninguno. Si llamamos, que ya sería muy discutible, porque para un filólogo, para un lingüista puro, decir que la fotografía es un lenguaje o para un filósofo del lenguaje, eso ya se lo discute de entrada. O la pintura. Aquí solo hay un lenguaje que es el que estamos usando ahora mismo, como bien decía Chomsky. Pero bueno, si aceptamos que para entendernos decimos que la fotografía es un lenguaje, vale. Bueno, pues yo diría, no hay ningún lenguaje con el que sea más fácil mentir que con la palabra. ¿Cuándo lees a Delibes? ¿Por qué te crees que esa historia que nos está contando de Castilla es verdad? ¿Qué te crees a Delibes? Porque piensas que es un hombre honrado de Castilla profunda, que para él la palabra tiene importancia y que los tratos a lo largo de su vida los ha hecho con un apretón de manos y que cuando en este país no se atrevía a nadie, le plantó cara a fraguetista. Delibes y Barney porque es un hombre del que nos fiamos. Te podría poner ejemplos de hombres y mujeres a Barullo y de otros que no nos fiaríamos nunca. De esos no pongo ejemplos para no discutir. Quiero decir que al final es que esa tontería, yo siempre, a lo mejor porque vengo de donde vengo, porque sabes que cuando estaba empezando con la fotografía también estaba empezando con la filosofía, pero es que yo nunca he aceptado esa carga de notario. Es que yo no soy notario porque para ser notario me hago notario de verdad y gano una pasta. Cosa que ser fotógrafo es pasar hambre y ser notario es hacerse rico. Entonces, no quiero ser notario encima sin cobrar o cobrando poco. Yo no soy notario de la realidad. Sí, pero sí quiero que cuando yo te muestro una fotografía de un lugar o de una persona determinada tú sientas algo de lo que yo sentí cuando estuve allí. Como si tú también hubieras estado. En la comunicación. Claro. Sí, lo que pasa que eso sí exige un cierto nivel de veracidad. O yo me atrevería a decir de una palabra que creo que has usado también antes, Leire, de confianza. Sí. Yo quiero transmitir, pero es la misma confianza que quiero transmitir a la gente que fotografío. Yo quiero cuando fotografío a alguien que sienta que no le voy a hacer una charranada. Que no voy a usar su fotografía para reírme de ella o para ponerla en un contexto en el que sé que se sentiría incómoda. Que es lo que se ha hecho tradicionalmente. Siempre, pero muchas veces. Y eso ha acarreado toda esta problemática tan específica de la fotografía. O sea, cuando... En fin, es que, bueno, no quiero extender más por aquí porque seguro que hay personas que queréis hablar, pero me parece un tema importante y en ese sentido casi me alegro. Casi me alegro. Cuantas más trampas, mejor. Porque cuantas más hay trampas, hay que hacer. Si alguien se sigue fiando de mí, eso sí que es un éxito. Es que nos estamos metiendo en un jardín. A mí este jardín me encanta, José Manuel. Es el jardín. Sí, sí, sí. Claro, porque tú dices cómo nos fiamos de lo que decía o de lo que contaba Miguel de Libes. Lo que pasa es que hay una frase que yo creo que de alguna manera, por así decirlo, ha hecho mucho daño y es la del si no lo veo, no lo creo. Esa frase tiene mucho detrás. Es decir, las cosas que ves son reales. Y de ahí viene esa tiranía a la que ha estado sometida la fotografía porque la fotografía te muestra cosas y al verlas se hacen reales. La palabra es una cosa que es intangible, que no se ve. Entonces, es mucho más fácil poner en duda una historia que alguien te cuenta que no una historia que alguien te muestra en imágenes. Yo creo que eso es un concepto o una pequeña diferencia que marca, valga la redundancia, una diferencia enorme. Y esto lo quiero ligar con una frase de Joan von Cuberta que dice que una fotografía vale más que mil mentiras. Y yo creo que esa frase nos tendría que hacer pensar mucho porque yo voy a contar aquí cuando le escribí a José Manuel para... Bueno, yo le escribí hace tiempo para invitarle al podcast y también para decirle que Sofía Moro le había citado en el podcast de una forma muy cariñosa y contando además una anécdota que era muy bonita de cuando se conocieron en Guatemala. Y entonces él me dijo sí, cuando queráis y no sé qué, me avisáis. Entonces le volví a escribir hace poquito para decirle oye José Manuel ¿puedes grabar? Y en la respuesta me dijo una cosa que me llamó la atención y es que he visto algunos episodios aparte del de Sofía también he visto el de Joan Foncuberta que también nos lo ha dicho que me ha gustado especialmente porque yo coincido bastante con Joan Foncuberta por mucho que a la gente le pueda sorprender y sí que es verdad que en principio sorprende luego ya lo piensas un poco y dices hombre no pero sí que es verdad que bueno que toda la teorización esta que hace Foncuberta que él nos dijo una cosa muy curiosa porque él nos dijo que él era como una especie de oftalmólogo que él iba chequeando un poco la forma de mirar y que también había que criticar el arte y la fotografía como se critica por ejemplo la política pero que parece que el arte y la fotografía no se puede criticar y poner en cuestión muchas de las cosas que propugna yo le quería preguntar a José Manuel Navia su relación cómo ve él esa relación de la esa tiranía de la de la fotografía bajo el yugo de la verdad ¿no? la verdad hay que respetarla pero se puede jugar con la verdad ¿no? Sí, sí no sé si utilizaría la palabra jugar pero entiendo en qué sentido la utilizas tú ¿eh Leire? Jugar en el buen sentido no para engañar no, efectivamente en un sentido creativo además es que hasta lo que nos parece fíjate me vas a permitir reenganchar digo porque a veces es muy cómodo hablar de otros lenguajes de manera un poco parabólica o metafórica para hablar del nuestro me vas a permitir brevemente reenganchar el ejemplo de Delibes todos estamos de acuerdo con lo que yo acabo de decir pero sin embargo un gran escritor vallisoletano que tuvo una relación muy amistosa con Delibes y que es un amigo mío del alma que es Gustavo Martín Garzo Gustavo con muy buen criterio porque sabe mucho de esto mucho más que yo desde luego él siempre dice es genial porque para todo el mundo la manera de escribir de Delibes refleja la perfección como habla los castellanos de pueblo ¿no? de la castilla profunda como habla el pastor como habla el cazador como habla el ratero como habla dice y dice Gustavo pero no es del todo verdad si no habla nadie hablar como escribe Delibes es imposible es lo que haces a partir de algo él hace algo mucho más difícil que es muy hermoso que es coger una manera de hablar darle forma literaria y hacernos sentir que así es como hablan a mí me encanta y que es un peligro hablar de citas en estas entrevistas así como en directo porque a ver si no me va a salir pero bueno no te vamos a correr no te preocupes no pero digo es una cita que yo utilicé hace bastantes años de un escritor que bueno lo leía en ese momento con fruición que es el gran poeta americano William Carlos Williams y yo utilicé una cita al principio de un libro mío de Nostos que él dice algo así como yo creo que sí dice en todo libro que hable de la vida debe haber un viento o el espíritu de un viento que nos haga sentir que oímos un viento real una pasada si lo pensáis en todo libro que hable de la vida debe haber un viento o el espíritu de un viento que nos haga sentir que oímos un viento real que bonito no falta oír el viento real se trata de que se dé ese proceso de comunicación ese intercambio que es un intercambio de confianza entonces por poner otro ejemplo ya en la fotografía muy provocativo que le gusta mucho yo soy muy amigo como os decía de Cristóbal Jara y nos gusta hablar de fotografía y a veces polemizar y él cuando yo le dije que bueno que ya se había investigado y ya no hay ninguna discusión cosa que me hace una ilusión tremenda porque se acabó por más que los americanos lo quieran ahí mantener y los delaisipito a esta gente la fotografía del miliciano de capa no es en el frente de batalla ni es eso ya está como sabéis además entre otras cosas gracias a un profesor vasco el profesor eso está investigado y no hay más que hablar y a mí me encantó la respuesta de Cristóbal cuando hablamos de este tema de Cristóbal Jara que siempre la respuesta de Cristóbal suelen pecar siempre de inteligentes es así entonces me dijo Cristóbal dice pues sabes lo que te digo que si la foto es montada me gusta más anda parece una provocación dice me parece mejor dice porque si no fuera montada fijaros como lo argumenta dice si no fuese montada yo sé cómo se ha hecho esa foto no sé cómo se hace esa foto no te diga y o te monta no la haces pero es evidente es el código del fotógrafo de guerra yo sé cómo se hace pero amigo saber hacer eso sin que haya guerra y lograr ese efecto de verosimilitud es dificilísimo bueno yo a esa fotografía no le pongo ninguna pega solo le pongo una no es a la fotografía es que el autor nos quiso engañar solo le falla el pie de foto porque no es la muerte de un miliciano ese es el problema y el pie de foto es responsabilidad del autor en este caso y lo debería ser siempre mi gran pelea con los medios y en general en general me han respetado es que los pies de foto los hago sí qué bueno el problema de esa fotografía es el pie de foto la foto sigue siendo magnífica como dice Cristóbal es que es más difícil claro es verdad en ese mismo lugar en ese mismo lugar cuando aparece la maleta mexicana y todo ese rollo que conocéis mejor que yo en ese mismo lugar hace otras fotos fingiendo milicianos muertos y al lado de la conocida son una birria podríamos hasta pensar ojalá que no que esa fotografía se escapase un tiro que a veces en las maniobras ocurre y el soldado muriera de verdad el miliciano y que por eso sea tan verosímil eso no lo vamos a saber nunca eso ya ahí no hay posibilidad de llegar porque el propio autor no lo quiso explicar que para mí fíjate es una diferencia muy importante con Smith con Vivian Smith a mí lo que me hace al final me gana mucho de Smith es su brutal sinceridad es decir miente porque miente como un saco vista a la niña de comunión y deja a los hermanos andrajosos esa famosa foto de la apertura de la Spanish Village se lo he contado mil veces a mí la primera persona que me dijo que eso era mentira era mi madre que es una mujer sencilla de origen humilde con una formación básica pero ella sabe que en los años 50 que ella era modista además si tu madre tiene para vestir así a su hija de comunión no permite que los hermanitos y ella misma vayan como por dioseros tu madre encima era modista ¿no ya? si madre bueno te cuento entonces claro pero ¿qué es lo que ocurre? que todo eso Smith todo eso que hacía Smith ¿por qué lo sabemos? cosa que con capa nunca sabemos nada porque lo dejó escrito estaba en sus agendas y él cuenta cómo lo hace y no tiene ningún empacho para depositar esas agendas en la universidad de Tucson en Arizona en su legado y abierto al público que cualquier investigador pide permiso o va y las consulta eso es muy hermoso sí eso que demuestra es que no tenía mala conciencia no siente él siente que está utilizando la fotografía para como él mismo decía que la frase es suya para dar voz a quienes no la tienen es un moralista Smith es un moralista es un tipo de moral con el que yo no comulo pero yo le entiendo es un finalista es decir es de esas personas como los grandes revolucionarios y como tanta gente para la que es que el fin justifica los medios yo no lo comparto pero está claro que él piensa eso y no lo niega nos lo cuenta y eso le engrandece para mí la idea de que el fin justifica los medios es terrorífica terrorífica yo jamás mataría una mosca porque oye no voy a matar nunca si a mí me dicen si matas a esta persona se salvan 100.000 yo no la mato esto engancha con lo que hemos comentado está por verse pero a esta si la matamos se ha quedado muerta esto engancha un poco también que dices que estás en las antípodas de lo de Smith que comentábamos un poco los tres de que al final también buscas como otros referentes o les de otros que precisamente están en las antípodas de ti porque te hacen abrir la mente el que piensa como tú pues bueno el que piensa como tú más o menos y te hace replantearte cosas y te hace replantearte cosas porque si no dices ah pues si no hubiera hablado contigo o no hubiera leído tal no se me hubiera ocurrido y eso siempre te va a despertar algo esa curiosidad y eso el querer darle la vuelta a las cosas el querer ir aprendiendo cada día un poquito más me parece interesante eso que para los que nos interesa el reportaje Smith lo que él denomina ensayo fotográfico es el reportaje de largo recorrido del que yo hablaba el de revista ilustrada o magazine que es él inventa ese género con el doctor rural y la enfermera y comadrona la aldea española el trabajo del doctor Sveitza son esos grandes reportajes con los que construye una manera de hacer reportaje mucho más moderna que la que se había hecho entonces ¿cómo no va a ser un maestro en eso? todos seguimos tú ves la aldea española y parece que se podía haber publicado hace dos años es impresionante pero luego tiene toda esa parte y lo has dicho muy bien Inma es que de lo que aprendemos de verdad lo habéis dicho las dos cuando tomamos lo que nos gusta y también conocemos lo que no nos gusta y lo metemos en la coctelera y por ahí vamos sacando nuestras propias conclusiones Eugene Smith yo siempre que alguien cita a Eugene Smith y me alegro que lo hayas hecho tú porque para mí personalmente es el autor de una de las fotografías más bellas que hay en la historia que es el baño de Tomoko que yo es una fotografía que no puedo dejar de mirar siempre es una fotografía de esas que te atrapan y estás mirándola constantemente y es una fotografía que cuando la he mirado varias veces me ha venido una frase a la cabeza que dijiste tú José Manuel en uno de tus talleres recuerdo mirando unas fotos de Walker Evans que eso es un autor también al que tú recurres mucho recuerdo que te quedaste así mirando las fotos de Walker Evans y dijiste qué sencilla es la buena fotografía hombre yo me atrevería a decir que para mí es un valor fundamental pero no solo en la fotografía en la vida sencilla pero no simple o sea sencilla exacto exacto es decir cuando tú logras la mayor austeridad en la forma y la mayor densidad en el contenido eso es un sueño de cualquiera un poeta un escritor de un fotógrafo me da igual que cualquier autora es decir hay un poeta que ahora nadie se acuerda de él pero que a mí me ha influido y he seguido mucho un poeta saudadista portugués Teixeira de Pascuaes y él un artículo maravilloso que escribió sobre él otro escritor portugués también muy reconocido Eduardo Lourenço Lourenço decía que la que la obra de Teixeira de Pascuaes alcanzaba decía él la máxima densidad poética es decir que es decir lo máximo con los recursos más simples y si te fijas yo siempre animo mucho a la gente a que haga un ejercicio que coja un buen libro ilustrado de historia de la fotografía me da igual el de Newhall cualquiera y que lo oje pero así muy rápido como no se debe ver un libro que lo pase así ruso cuántas fotos simples y cuántas fotos de esas barrocas o esos momentos sorprendentes han quedado para la historia San Putin Newhall para la portada de la primera edición de su historia canónica de la fotografía elige la fotografía de la madre de Walker Evans delante de unas tablas con ese rictus en la cara que te deja tan inquieto y tan dolorosa esa mujer que hoy nos parece que tendría 50 años y tenía 30 o 30 y pocos es decir yo que sé hay que hay que intentar no perdernos en la forma es dificilísimo porque todos tenemos la tentación de de caer en esos formalismos en esos aspectos en el brillo formal lo que los escritores llamaban en una época se usó mucho un término para caracterizar ciertas obras que yo creo que es muy acertado lo llamaban la prosa de son ajero todo el rato es como que estás leyendo y todo oye para déjame que coja aire porque no puedo estar tan impresionado todo el tiempo entonces bueno yo creo que la imagen exige también ese ritmo esa calma esas fotografías de transición a veces esas imágenes que para mí en realidad la verdadera prueba es cuando una imagen sigue contigo cuando va pasando el tiempo y esa imagen sigue contigo tú vas a una exposición o cogeas un libro ves un libro lees porque a mí me gusta ya sabéis decir que las fotografías se leen lees un libro de fotografía o visitas una exposición y hay unas imágenes que que parche que no tienen nada a lo mejor ni eran las más destacadas pero pasa el tiempo y esas imágenes siguen contigo ahí se ha producido la comunicación que es algo fantástico ¿no? ¿cómo se produce la comunicación? Es que el tiempo es el gran juez de las fotografías y de los fotógrafos y también por ejemplo antes hablábamos de referentes aquellos que han aguantado mejor el paso del tiempo son buenos referentes siempre porque el tiempo es un juez implacable y que no se deja desde luego influir por modas que es uno de los grandes peligros que tenemos ahora también tú definiste en aquel taller Agual que haremos de una forma que yo antes le he comentado porque me hizo mucha gracia cuando hablábamos de que me cites tanto pero claro es que hombre no vas a citar tú solo a grandes he ido a los talleres tuyos de los que yo he sacado muchísimo José Manuel entonces como todavía conservo los apuntes hay cosas que realmente además es que a mí me han ayudado a entender muchas cosas y hacerme mis propios esquemas mentales me acuerdo que hablando alguien te preguntó sobre las crisis fotográficas como alguien que tiene pues el escritor tiene el miedo a la página en blanco y los fotógrafos tenemos el miedo no sé a que se nos quede el dedo encasquillado y no sepamos cuando cuando dispara que no notemos como suelo decir yo ese pinchacito en las tripas que te hace que al final estoy hablando de emoción esa emoción mezclada con curiosidad que se hace pulsión a la hora de de disparar alguien te preguntaba por las crisis fotográficas y cómo salir de eso y tú dijiste solo un nombre dijiste Walker Evans y dijiste a continuación Walker Evans es el paracetamol de la fotografía es lo malo de tener a alguien como yo en un taller que lo apunta claro no vuelves a asistir vas a sorprender por exceso pero está bien me gusta la verdad es que creo que en lo fundamental lo puedo mantener sin empacho porque al final son esas personas que a través de su obra nos ofrecen volvemos a lo de antes nos ofrecen lo máximo con lo mínimo son fotografías tan simples en el caso de Walker Evans son tan simples que nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de entrar en ellas pero ellas no están con la puerta abierta están esperando a que entremos porque hay fotografías que eso hay autores y autoras sobre todo autores ahora voy a usar aquí el género con cierta intencionalidad que nos ofrecen que nos ofrecen un tipo de fotografía que hay que hacer un esfuerzo tremendo para entrar pero hay que hacer un esfuerzo para entrar tan grande porque el autor ha construido un laberinto para enredar los laberintos yo los elijo yo no me gusta que me obliguen a recorrer laberintos entonces Walker Evans que tiene una complejidad muchísimo mayor que de lo que parece su obra no nos oculta esa complejidad dice mira esto parece muy simple pero enseguida te vas a dar cuenta de que hay más pero entra entra que lo vas a ir viendo a mí esa parte me interesa mucho por eso lo considero esa broma del paracetamol porque es eso que a veces necesitas para pues eso para salir del atasco otra cosa que yo suelo decir también referida al pobre Walker Evans es que bueno que porque es verdad te vas encontrando cada vez menos porque va habiendo más cultura fotográfica pero hace años tú sabes sabéis no era raro encontrarte en los talleres gente intrépida pues a mí esto no me dice nada me parece muy fútbol claro porque son esas fotos que sientes que yo las podía haber hecho tú cuando ves una buena fotografía de Walker Evans dices bueno esto yo lo podría haber hecho esto es como aquel chiste famoso cuando el señor fue a una exposición y vio un cuadro abstracto muy valorado por la crítica y por el mercado y dijo pero si esto lo pinta mi niño y le contestó el galerista porque no sé qué hace usted que no tiene al niño pintando 24 horas quiero decir ese tipo de cosas entonces Walker Evans se puede prestar porque pero tantos autores que a mí me interesan porque no digamos Diane Arbus Diane Arbus esa manera de fotografiar plano medio formato cuadrado golpe de flash cuánto que hay problemas esa obsesión que ella aprendió de Lisette Modes que vaya parejita que probablemente es de las el 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 que está mi trabajo de una fotógrafa como Diane Arbus pero 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 ojo es preciosa esa frase cuando en el entierro de Diane Arbus estaba Avedon Creo recordar que estaba al lado de, no sé si era de Walker Evan o de Mervin Israel, una de las personas que había conocido muy cerca a Diane, y Avedon en un ataque de estos dijo, ¿cómo me habría gustado ser Diane? Y la otra persona le dijo, Richard, es lo último que a ti te habría gustado en la vida. Como diciendo, eres un burgués, podrido de dinero, que lo que te importa es tener un estudio de cinco pisos en manga. ¿Qué diablos te va a dar? Tú no tienes ni idea, te estás quedando con el epidermis de Diane. Pero ser Diane implica vivir como vivió Diane, y eso no lo quiere nadie, sobre todo cuando conoces el final. De hecho, a Richard Avedon, cuando hizo su famoso trabajo en The American West, que son esos maravillosos retratos, muchos lo criticaron porque decían que ahí estaba intentando imitar de alguna manera a Diane Arbos. No sé cómo lo veo exactamente, porque es verdad que la estética y sobre todo la distancia, el cuadro, la distancia, son muy distintos. Un fotógrafo muy de formato grande. Ahora, sí, hubo unas críticas feroces y a mí me han hecho reflexionar. Hay un fotógrafo que a mí me interesa muchísimo, sobre todo uno de sus libros, pero me interesa en general, que no casualmente fue también discípulo de Doña Elisette, que la señora parece como fotógrafa, no era mala, pero como maestra, ojo, y que es Larry Fink. Larry Fink tiene un texto, porque Larry Fink creo que para New Yorker, no estoy seguro, creo que era para New Yorker, le iban a hacer una entrevista por algo y propusieron que le fotografiase a Avedon. He leído ese texto, he leído esa anécdota. Bueno, escribió Larry Fink un texto diciendo, perdonen, pero a mí este hijo de puntos suspensivos no me va a fotografiar. Será un gran fotógrafo, pero lo que ha hecho con The American West es reírse de esa gente. La ha utilizado. En cambio, cuando Dayan fotografía al ser más, ¿cómo te diría yo?, más desplazado de la sociedad a la persona más dolida y más doliente de la sociedad, lo hace de una manera que tú sientes empatía, que es ahora una palabra muy de moda, pero tú sientes misericordia, sientes respeto y amor. O sea, el respeto que transmite Dayan de sus sujetos para mí es espectacular. Y Avedon es fantástico cuando fotografía otras cosas, pero en ese caso yo valoraba mucho el trabajo de The American West, porque evidentemente tiene cosas muy interesantes y es un gran fotógrafo Avedon. Ya te digo que empiezo mis clases con él, pero también le leo a los alumnos y se quedan boquiabiertos el texto de Larry Fink, que es muy breve, son 10 líneas. Es muy contundente, pero ese trabajo de The American West de Richard Avedon, por ejemplo, yo también escribí un post sobre ese trabajo, leí ese artículo también para ver otras visiones sobre ese trabajo y sí que es verdad que a mí me reafirma una cosa que yo suelo decir muchas veces y es que a la hora de interpretar un trabajo de un fotógrafo también tienes que investigar al fotógrafo, no es todo el trabajo. Y ese trabajo es de alguien que está haciendo un trabajo sobre el oeste americano, de personas del oeste americano, pero está hecho por un judío de Nueva York. Y eso te ayuda muchas veces... Un momento de fin, efectivamente. Exacto, y eso te ayuda a entender también el por qué de esa mirada, o sea, no quedarte solo en la mirada en sí, sino el bagaje que tiene esa mirada también por detrás. Y a mí me parece además también a la hora de leer fotografía, leer fotógrafos e interpretar autores, a mí siempre, yo siempre hago mucho hincapié en el tema del contexto del autor, que hay que investigar al autor y no solo el trabajo, para entender mucho de lo que ve y cómo lo ve, porque vemos como vemos, porque somos quienes somos, ¿no? Realmente. Nuestra maleta o mochila. Me encanta que lo digáis y me encanta que saques este tema, porque además era algo, hasta hace poco, por suerte todo va cambiando, pero hasta hace poco era algo casi mal visto. Es decir, en fotografía había que quedarse con la impresión. Es como si tú, sin necesidad de cultura ni de nada, puesto delante de las fotografías, pudieras decidir como un juez supremo, me gusta, no me gusta, esto es bueno y esto es malo. Pero intenta llevar eso a cualquier otro campo del conocimiento, no digamos del arte, intenta llevarlo al campo de la literatura. ¿Qué persona que se considere un lector interesado se permite leer un libro tras otro de distintos autores sin preocuparse para nada de quiénes eran, de qué época eran, qué representaban, con qué otros autores se relacionaron? Pero si lo bonito de la literatura es que un autor te lleva a otro y un libro te hace comprar tres libros. Esa fotografía está cenada, era impensable. O más, tres o treinta. Eso antes era impensable en fotografía. En fotografía todos teníamos criterio de sobra, pues no lo sé. A mí me encantó que Larry Fink me hiciera dudar. De un fotógrafo que ya te digo, soy el único que lo publicó en España. Los que critican eso suelen decir que muchas veces por ese camino se cae en el biografismo. Pero una cosa es caer en el biografismo, justificar todo lo que hace un autor por el tipo de vida que ha tenido y otra cosa es entender lo que hace un autor. A mí toda esa cosa, que además es muy dada en la fotografía, y ahora me voy a poner en plan salvaje, que ya me conozco. Ponte, ponte. Tengo un poco de peligro. Pero es muy dada la fotografía, todo eso, porque en la fotografía he tocado algo y me ha salido aquí una pantalla. Bueno, me veis bien, ¿no? Sí, te oímos, sí, sí, sí. Ahora que se iba a poner salvaje. Se ha asustado el internet. Me decino para que me corte un poco. No, pero es una broma lo de salvaje, pero entendedme. Es que en la fotografía, por su propia sencillez, entre comillas, por la generosidad del medio, es decir, no todos podemos dibujar fácilmente. No nos engañemos. Todos podemos expresarnos con un papel y un lápiz, pero eso es una cosa. Saber dibujar o saber pintar es otra. Pero voy a poner el ejemplo, para mí más claro, la música. Como le gusta decir a un amigo mío, un fotógrafo muy provocador, cuando da un taller, dice, si esto en vez de ser un taller de fotografía fuera de aprender a tocar el clarinete, seríamos cuatro. El clarinete es dificilísimo. Mara, tú coges una cámara y enseguida tienes unos resultados aparentes. Y no digamos a la hora de ganarse la vida. Es verdad que el tiempo ha barrido con todo eso, porque ahora ya el saber hacer fotografías técnicamente no es un camino para ganarse nada. Eso te lo resuelven las cámaras y bendito sea. Entonces, ¿qué ocurre? Que de alguna manera hay ahí como una construcción de que hay un montón de gente que aterriza en la fotografía, porque bueno, para la fotografía más o menos sirvo. Es así, es muy duro decirlo, pero es así. Yo me acuerdo que tuve mi primer curso de fotografía por correspondencia, que era como se llamaban, cuando yo tenía 12 años se llamaba La fotografía es fácil. Y eso es lo que le animó a mi madre a regalarme. Qué gracia. Claro, luego la fotografía es fácil, pero luego eran 10 tomos así de gordo. Me quedé impresionado y dije, joder, si llega a ser difícil. Pero bueno, quiero decir, la fotografía es algo que enseguida nos brinda resultados. Entonces, ahí aterriza mucha gente que siente un gran desprecio por la cultura. Yo he tenido que soportar muchos años que en el mundo del periodismo es que tú vas de artista. Bien, es verdad que luego en el mundo de los artistas, no, tú eres fotoperiodista. Digo, ah, pues mira, todavía estoy en medio, estoy bastante cómodo ahí. Me relaciono con ambos mundos, pero en el fondo ninguno me acepta de verdad, ni yo me siento absolutamente integrado en ninguno. Sí me siento integrado en un mundo que me importa mucho, que es el de la fotografía con mayúsculas. A lo que responda eso no me produce. Pero retomando la idea, entonces, claro, se producía mucho esta cosa de no, hay que despreciarla. Yo he tenido la suerte, a mí me encanta la música, pero tengo un oído de piedra, yo soy un desastre, pero me encanta disfrutarla como oyente. Y oigo mucha música y me gusta oírla en un equipo de buena calidad, disfruto mucho la música. Yo he tenido la suerte por mi trabajo, sobre todo en épocas tempranas, en aquella editorial, etcétera, de tener contacto con gente del mundo de la música y del sonido. Cuando tú estás con alguien que sabe música de verdad y que sabe leer una partitura y te pones a oír un concierto, una sonata, me da igual, algo que a ti te gusta mucho y él te va explicando a la vez. Es que no te imaginas, es que cambia el mundo. Es una maravilla. Cambia el mundo. Dices, pero ¿cuánto me estaba perdiendo? No me estaba, eso sería una pedantería. ¿Cuánto me estoy perdiendo a día de hoy? Porque yo no sé música, disfruto de ella, pero ¿qué tiene de malo saber música? ¿Alguien me va a decir que Ricardo Muti no disfruta la música más que yo? Venga, vamos a serlo en serio. Ojalá la vida diese para saber música, saber fotografía, saber bioquímica, saber pintura y saber astrofísica. Ojalá. Y sabemos... El cimiento ya iba justo, pero ahora ya nada, imposible. Y cogiendo un poco el argumento ese al vuelo, José Manuel, ¿sabemos en general disfrutar de la fotografía? Me dan ganas, ante semejante complejidad de pregunta, de aprovechar mi 50% de gallego y contestarse. Depende. Depende. Yo creo que se va sabiendo cada vez más. Yo creo que sí. Yo creo que se va sabiendo. Sí, sí que lo creo, sinceramente. Es verdad que siempre va a haber mucho ruido, pero también lo hay en la música, nunca mejor dicho, en todos los medios de expresión, un poco por lo que hablábamos, porque la ciencia, que cuando hablas con un científico de verdad, de verdad, también uno de los morbos de haber trabajado en fotoperiodismo es que te permite conocer a gente verdaderamente interesante. A mí eso, el reportaje, el último que hemos comentado de la Alhambra, que es un reportaje profesional, con el que yo me siento cómodo y tal, pero no es, ni haría nunca un libro de eso, ni eso, pero claro, visitar la Alhambra con el arqueólogo que más años de su vida ha dedicado a la Alhambra, que me quiten lo bailado, que dice el refrán. Eso sí que es vivir. Y eso sí, a mí sí me lo ha dado la fotografía, aprender a escuchar a esta gente y aprender de ellos. Y cuando lo fotografías, sientes que a lo mejor algo de eso puede quedar. Bueno, pero lo que te quería decir con todo esto es que al final es muy importante tener claro que esto es que forma parte de la cultura y a diferencia de la ciencia, la ciencia de alguna manera es, como te decía, un buen científico nunca te va a decir que la ciencia es objetiva ni te van a decir que la ciencia está llena de incertidumbres. Pero si la ciencia está llena de incertidumbres, eso que llamamos arte o lenguaje, eso ya es pura incertidumbre. Lo que sí, pero evidentemente la formación, el conocimiento, claro que te va a ayudar a entender un montón de cosas, por supuesto. Es que lo ves, lo ves cuando trabajas con gente y pasas los días y en poco tiempo dices, caramba, lo que hacía el primer día o lo que merecía que le gustaba el primer día, es que es muy bonito. Te podría citar mil ejemplos, pero otra alumna que en el trabajo final de la asignatura me puso al final, bueno, yo les pido que se impliquen y den su opinión y tal y dijo, y lo resumió de la siguiente manera, bueno, es que para mí hasta ahora yo creía que la fotografía era básicamente Instagram, no me podía creer nunca que era un mundo tan grande. Ya está. A partir de ahí, si le interesa, ella va a seguir sola, ya está encarrilada. ¿Por qué? Porque ha aceptado la complejidad. El problema es la gente que no acepta la complejidad, que cree en las soluciones fáciles. No te cuento en política, en todo. O sea, las soluciones fáciles, ojalá las pudiéramos extirpar. No hay soluciones fáciles. No hay paracetamol que valga. No, hay paracetamol. No, no hay paracetamol. Vamos a ir acabando ya, estaríamos horas hablando contigo, se nos ha pasado el tiempo. Yo no quería dejar pasar la ocasión porque a veces, a mí me parece que la edición es una cosa muy importante dentro de la fotografía. Sé que es una, iba a decir, bueno, voy a hacer una palabrota, sé que es una putada de hacerte esta pregunta ahora al final, que queda poco tiempo, pero es que lo hemos comentado con más invitados también, la importancia de la edición, sobre todo cuando estamos hablando de construir una voz autoral. Yo creo que uno casi es más autor cuando edita su trabajo que no cuando hace las fotos. Mi pregunta es muy concreta. ¿Para ser buen fotógrafo hay que ser buen editor? Fíjate qué respuesta, ¿no? Sin duda. Sin duda. Absolutamente. Además, no me gusta nada esa frase que les gusta mucho decirla, claro, sobre todo a los editores. Bueno, es un muy buen fotógrafo, pero es muy mal editor. Bueno, pues que siga, porque todavía le falta algo. Es peor fotógrafo. Está verde. Claro, que si fuera muy buen fotógrafo y muy buen editor. O sea, es muy buen dibujante de cómics, pero es muy malo con el color. Pues una de dos, o que los haga en blanco y negro o que aprenda a usar el color. Es decir, aquí forma parte de lo mismo. Pero ¿qué dices? Tú me has dicho muy bien, Leire, tu voz la construyes más en la edición que con la cámara. Sí. Más. Sí. Y algo más importante para mí, tú descubres mucho mejor. ¿Quién eres? Y tus puntos débiles, analizando tu trabajo en la mesa de edición, sea una mesa física como esta, o sea, el bridge, me da igual, analizando tus imágenes ahí, aprendes mucho más que fotografiando. Total. Fotografiar es lo más hermoso. Pero lo otro es el peaje que hay que pagar para ser de verdad fotógrafa o para ser de verdad fotógrafo, sin ninguna duda. Pues sí. Y es un peaje que termina siendo hermoso, aunque a veces es muy doloroso. Sí. Es que qué difícil es editarse a uno mismo, ¿no? Editar a los demás puede tener su punto de complicación, pero editarse a uno mismo porque ahí entran en juego muchas cosas. Lo emocional. Lo emocional es y cosas que no son estrictamente fotográficas ni estrictamente la propia historia que tú quieres contar, ¿no? Lo que nosotros decís es muy proyectiva. Es muy proyectiva. Por eso yo siempre intento animar a la gente, si puede, si no tiene urgencia, que no tenga prisa para editar. Que dé un primer vistazo al material, si quiere que haga esa limpia, la primera limpia que es muy fácil, de los disparos fallidos, lo que no me gusta de lo vulgar. Pero lo que es la edición de verdad, si puedes esperar... Mira, yo ahora estoy precisamente, antes de que empezáramos a hablar, estamos metidos en un trabajo de edición, pero yo he estado fotografiando hace unos meses atrás, casi un año. Para mí está siendo mucho más fácil. Yo por mi trabajo a veces tengo que editar con mayor premura. Yo cuando tengo que editar con mucha premura, tengo la suerte de que trabajo con personas muy capaces y sobre todo con Carmen, con mi editora, y su punto de vista para mí es fundamental porque me pone los pies en el suelo. Cuando tú le explicas las maravillas de una supuesta maravillosa fotografía, a ti te parece maravillosa por la experiencia que viviste. Ahí iba yo. Tú sabes para que esta señora me abriera la puerta y me dejara entrar a la cocina y me permitiera... Y entonces tú le cuentas a tu editor, en mi caso editora, le cuentas una película de vaqueros. Necesitas a alguien, como por suerte yo he tenido, que después de escuchar con infinita paciencia ese rollo, te diga, pues qué pena, tanto esfuerzo para hacer esta película. Cuando ahí empiezas a poner los pies en el suelo. Para mí es fundamental. La edición es fundamental porque además a mí tampoco, yo no soy un fotógrafo de fotografías únicas ni decisivos. A mí lo que me interesa es la construcción de secuencias. Es la secuencia. Eso es. Qué daño hace el tema de la fotografía única y buscar el fotón. Sí. José Manuel. Sí, esto a mí siempre me gusta mucho, volviendo a los grandes, esa frase ya tan citada de Robert Frank cuando, refiriéndose a alguien que todos conocemos con cierto humor, decía, bueno, a mí es que en realidad lo que más me interesa es lo que ocurre entre dos instantes decisivos. Estaba hablando de ese fotógrafo que da nombre a mi blog, ¿no? Y aprovechas para meter tu cuña. Sí. Y es maravilloso el fotógrafo y tu blog porque yo cuando leí el nombre, esto de que Cartier Bresson no es un reloj, me pareció sublime, pero es verdad, pero aparte de eso, pero es verdad que es un fotógrafo para mí excepcional, ¿cómo no lo va a ser? Yo a Cartier Bresson le he ido valorando más con el tiempo, gracias a un autor que es Galassi, el que fue comisario y director de fotografía del Departamento de Fotografía del MOMO, que ha sido el que mejor ha estudiado también a Walker Evans y a tantos otros, ¿no? Y Galassi incide mucho en los primeros años de Cartier Bresson. Cartier Bresson en sus primeros años hasta la guerra. Es decir, todas esas fotografías del viaje a España, el viaje a México, ese fotógrafo que descubre la leica, porque es el ejemplo perfecto de simbiosis entre un autor y una herramienta. Ese Cartier Bresson toca el cielo con la punta de los dedos. Luego ya es un fotógrafo de muy largo recorrido, muy vivo, bueno, pues todo, cada uno es como es, y para mí se empieza a autocitar, que eso es algo muy peligroso. No, el personaje se come el autor, ¿no? Muchas veces. Sí, es ese. El ego de algunos. Yo te quería citar una cita que no es tuya, para que estemos un poco en paz, a cuenta de la edición de un taller que fui, que no era tuyo, sino que era de un fotógrafo de Magnum de Georgie Pinkasov, que él al abrarnos de la edición... Hace muchos años, sí. Dijo una frase que yo la he cogido casi como una de las frases que me la repito cada dos o tres veces porque es como sanadora y te ayuda a ponerte en tu sitio. Él dijo que había, en aquel taller nos dijo que había que fotografiar como si fuéramos niños y editar como si fuéramos abuelos, en el sentido de que fotografiamos. Es que es muy buena y me parece que resume muy bien el hecho de fotografiar, dejando te llevar un poco por las emociones, por la frescura de cuando eres niño, esas emociones y a la hora de editar, pausar todo muchísimo más, enfriar un poco la temperatura, tomarte tu tiempo, como hacen los abuelos, para hacer las cosas y a mí me pareció una definición que era muy buena del propio acto de fotografiar y del acto de luego construir tú la historia con tu propia voz, reflexionando sobre lo que tú has fotografiado. Sí, es tomar distancia y tiempo. Absolutamente. Bueno, tú me lo has oído mucho en los talleres, yo lo digo de otra manera, pero hablo de los distintos momentos. Para mí el momento de la toma, cuando estás con la cámara en la mano, es el momento de la intuición, de la irracionalidad, de dejarte llevar. Por mucho que planifiques, que yo soy de los que planifica mucho, pero nunca quiero que esa planificación me prive de la experiencia de la realidad, porque la realidad siempre nos da más de lo que hemos soñado. Si vamos atentos, si vamos obsesionados en cumplir con el plan, entonces hacemos eso que ahora hay autores, autoras que llaman fotografía conceptual, que bueno, eso no es para mí lo conceptual. Lo conceptual, todo buen trabajo tiene un concepto importante detrás. Y para mí el momento de la toma tiene que tener ese aspecto. Pero luego el momento de la edición, efectivamente, como tú has dicho, hay que ponerse en modo racional, en modo frío, objetivo, en la medida de lo posible. Hay que objetivar lo que has hecho y hay que distanciarse de esa pulsión emocional con la que fotografiamos, sobre todo cierto perfil de fotógrafo. Por eso te comentaba antes que un cierto tiempo entre la toma y la edición siempre ayuda. ¿Por qué? Porque muchas de esas pequeñas proyecciones afectivas, bueno, pues el propio tiempo la borra, ¿no? Sí, es así. Vamos a ir terminando. Voy a terminar con una cita tuya. Hemos empezado con una cita tuya. Sí, porque si te digo todas las citas que hemos recopilado entre las dos... Es que eso te va a apuntar todo. Tengo aquí... Hemos dicho, madre mía. Eso me voy a apuntar todo. Ya que a mí me gusta, yo soy muy también... Yo no sé si es que soy un poco talk de trastorno obsesivo compulsivo, pero yo soy muy de cerrar las cosas. Y como hemos empezado la entrevista, José Manuel, con una cita tuya, yo la quiero terminar con otra cita que a mí me parece además que es un buen consejo, que no te voy a pedir un consejo, pero es un buen consejo para la gente que fotografía. Y me parece además que refleja bastante bien la idea que tú tienes de la fotografía y de lo que tiene que ser la práctica fotográfica. O sea, dijiste una cosa que tiene su punto de gracia también y es que antes de perder tiempo intentando evitar que te plagien o que te roben las fotos, lo que tienes que hacer es invertir tu tiempo en hacer fotos que la gente quiera plagiar. Fíjate qué cosas dices. Fíjate qué bien habla. Perdón, me lo voy a apuntar. Lo puedo mantener también. Sí, claro, es que al final la energía es muy limitada y te da pena a veces ver, antes lo ha dicho muy bien Inma, tanto ego por ahí desatado. Y decía Kant, por terminar también, yo por mi parte con una cita del grande, de los grandes, decía Kant que cuando el pequeño hombre saca su ego a pasear, hay que echarse a temblar. El ego no es nunca buen consejero. Pero si ya es un lujo dedicarte a lo que nos gusta, dedicarnos y poder, entonces dedica toda tu energía a hacer lo mejor que seas capaz tu trabajo y a disfrutar, porque el disfrute para mí es como el termostato de la temperatura, es el termómetro. Si tú estás disfrutando es mucho más probable que estés haciendo un buen trabajo. Hay autores que no. Hay gente que siente que cuando estás sufriendo, claro que todo proceso creativo implica un sufrimiento, pero en mi opinión la pasión tiene que superar al sufrimiento. No me interesa mucho trabajar solo desde el sufrimiento, aunque es verdad que grandes genios han trabajado solo desde el sufrimiento. Se dice que para que un artista sea un verdadero, sea notable, necesita haber tenido un gran trauma en la infancia, ser víctima de un trauma y a partir de ahí construirlo. Lo decía Luis Bourgeois, lo decía la propia Diane Arbus de alguna manera, lo dice mucha gente. Yo acepto, puede que sea verdad. Estoy cada vez más convencido incluso de que eso es verdad. Y además es estupendo porque eso sí que te baja los humos. Porque si eso es verdad, yo desde luego no estoy llamado a estar entre los grandes porque tuve la infancia más feliz del mundo. Fui un niño absolutamente querido. Yo creo que es un poco el aura que se construye alrededor de lo que es la figura del artista. A mí hay un fotógrafo que me gusta mucho que es Fukase, que hizo una obra tremenda, que es el Ravens, de un sufrimiento tremendo. Pero yo no creo que esa obra sea grande por el sufrimiento de Fukase, sino por la capacidad que él tiene de hacer llegar ese sufrimiento a la persona que está mirando esa obra. Al final ser artista es ser capaz de transmitir esos sentimientos y tocar de alguna manera a la persona que está mirando tu arte o lo que tú creas. Porque si no hay esa comunicación, el arte se rompe, no existe. Claro, es que es fundamental, se tiene que dar. La comunicación no se puede dar con todo el mundo. Somos burbujas y de repente tú conectas con alguien y ves algo que te emociona y lo que a ti te emociona, la persona que tienes al lado no le dice nada. Estamos hablando de intención que hemos hablado antes, pero también de otra cosa que no hemos citado y que aunque sea, me gustaría citar al final. ¿Tienes que decir una cita si me dejáis? Sí, 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 pero digo que ya voy, ya voy. La color de esto, sí. Pero es que me estoy embarando. Estábamos hablando de la intención, pero también algo muy importante, que es la sensibilidad a la hora de crear. Y yo creo que es importante ser sensible a la hora de crear, pero también a la hora de mirar cuando uno es fotógrafo. Pero bueno, ahora puedes decirlo. Sí, yo porque... La sensibilidad es la misma que el sentimiento. Es que hay que sentir. Si tú no sientes, bueno, pues lo otro es un producto fruto de una arquitectura. De una mecánica, claro. Que puede ser muy respetable, pero ahí no están tus tripas, ¿no? Eso es, eso es. Yo es, bueno, de Navia, hablando de... No, pero no es tuya, mira, te voy a liberar. Hablando tú de Boltanski, ¿vale? Es que cuando comentas, ¿no? De que a veces también partimos de lo micro, te vas a lo macro para volver a lo micro y que al final todos estamos en lo mismo, ¿no? En esta vida, ¿no? Y que decía, el emisor y el receptor se entienden cuando comparten el pasado. Sí, cuando comparten un pasado. Eso es. Esa es la verdad. Antes he estado a punto de decirlo. Me encanta que lo hayas traído tú. Me alegro que te alegre. Por suerte ha fluido por otros derroteros. Sí, 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 había cerrado el cuaderno y todo, pero vamos, es que lo he buscado. No, no. Es para mí, bueno, Boltanski es alguien que sabe mucho de esto, de quien yo también he aprendido mucho y fíjate, es un artista conceptual que utiliza la fotografía, pero él no se considera fotógrafo porque además no lo es, que así todas las fotos que utiliza no las ha hecho él. Son fotos históricas, de archivos, pero entiende muy bien que además falleció el pobre ahora en plena pandemia, pero no por el COVID. Entiende muy bien qué es el proceso de comunicación y esa idea de que se produce cuando el emisor y el receptor comparten un pasado. Entonces, bueno, eso es muy hermoso porque ahí el emisor ha sacado algo de ese pasado y lo ha dejado en su obra, en su trabajo, en su fotografía y a partir de ahí, un poco lo que decía antes, le abre la puerta al lector, al receptor, para que entre e intente sea leer el mensaje. Los mensajes de estos lenguajes que nosotros llamamos lenguajes, pero que en el fondo no lo son, son los mensajes de la incertidumbre. En realidad leemos sensaciones, leemos atmósferas, leemos palabras y mucho menos signos matemáticos, entonces no habría ninguna duda, tampoco habría tanta emoción, claro. El trabajo de los poetas es alejarse del uso racional del lenguaje, es buscar nuevos sentidos al lenguaje verbal, eso es, porque desde los sentidos tradicionales no se produce esa idea que ha dicho antes Leire, que me encanta, que es el calambre, lo que un buen amigo mío, escritor, llama, dice, para que una obra te llegue te tiene que dar calambre, como la corriente del lenguaje. Esa idea del calambre, si no, no se produce. Pues con esta idea del calambre y de la emoción, yo creo que cerramos ya la entrevista. José Manuel se nos está quedando sin luz prácticamente. Sí, está anocheciendo. Se nos está haciendo tarde. ¿Tenemos más luz aquí? ¿Te crees? ¿Tenemos más luz aquí que lleva todo el día nublado, José Manuel? Te cuenta, bueno, pero es que ya son ciertas horas, ¿eh? Sí, sí, sí. Vamos a aburrir a todos vuestros oyentes. Tú no sabes, José Manuel, la de veces que nos han escrito diciendo ¿cuándo vais a entrevistar a José Manuel Navia? Sí, y he de decir una cosa, que con diferencia es la persona que más nos han pedido en el podcast. Bueno, nosotras ya teníamos ahí en la agenda. Sí, lo teníamos en mente, pero no ha sido algo joder. Pero para que veas que la gente te está deseando irte, así que nosotras no pudiéramos escuchar. Y si no me escuchan a cachitos, ya está. Exactamente, a pildoritas, que también. Es lo único que puedo decir, porque no creo que haya méritos para tanto, pero es el sueño de cualquiera que se dedica a esto, ¿no? El conectar con las personas que sientes. De ti siempre, además es verdad, y tú lo sabes, de ti la gente siempre habla con muchísimo cariño. Y esto es algo maravilloso que a uno le pase. Y yo me alegro de que eso te pase a ti. Y solo iba a decir una cosita, que ahora que a Cristóbal Ara le han dado ya el Premio Nacional de Fotografía, ya solo quedas tú, José Manuel. Antes siempre decía, faltan Ara y Navia. Pues ahora ya solo quedas tú. Quedó yo y un montón de fotógrafos y fotógrafos que probablemente se lo meten más que yo. Y como decíamos antes, vamos a dedicar la energía a hacer lo mejor que podamos nuestro trabajo y luego ya ves. Y a disfrutarlo. José Manuel Navia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A ver, un lujazo, porque ya nos vamos de hora y demás. Nos seguiríamos y seguiríamos. Y bueno, pues que es una gozada charlar contigo de fotografías. Espero que la próxima vez nos veamos en persona, que tengamos otra vez la oportunidad de vernos en persona, de disfrutar de unos buenos pinchos y unos chacolís, por ejemplo, si te acercas por aquí. Son más interesantes. Ya sabes que esto de las videoconferencias y estas cosas voy logrando escaparme, pero claro, si me lo pedís vosotras que estaba condenado. Eso se lo hemos agradecido antes, se lo vamos a agradecer otra vez públicamente, porque José Manuel no es nada amigo de estas cosas. Nosotras se lo pedimos por favor, por favor, por favor, y nos ha hecho el gran favor de acceder a esta entrevista que es así virtual y a través de videoconferencia. Con esto que sea el inicio de una bonita amistad, ¿no? Pues seguro que. La continuación de una bonita amistad, diría yo. José Manuel, la vía. Muchísimas gracias. Es a vosotras un placer y un abrazo inmenso a todos los que nos soporten. Igualmente. Gracias. Gracias.